Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea, coach de gimnasia, y bueno, el día de hoy les voy a poner una pequeña rutina de flexibilidad, tanto para niñas como para niños nos ayuda, ¿sale? Les explico, va a ser con unas polainas, por si no las conocen, estas son las polainas, ¿qué son? Son como unas pesas y nos las podemos amarrar en las piernas. Esto nos va a ayudar a que nuestra patada sea más firme, nuestra postura sea más recta, y posteriormente, cuando hagamos algún ejercicio sin polainas, nos va a servir a que nuestros ejercicios sean un poquito más fluidos. ¿Por qué? Porque como tenemos ahorita peso, nos cuesta un poquito más de trabajo y hacemos el ejercicio un poquito más marcado. Entonces, una vez que lo hagamos sin polainas, va a ser más rápido y más fluido nuestro ejercicio, ¿va? Esas polainas son mías, yo las compré, pero si no tienen en casita, yo les voy a enseñar cómo hacer una, ¿sale? Así es como queda nuestra polaina, y solamente necesitamos una calcetita larga, de preferencia que ya no usen, un kilo de frijol, y unas bolsitas resellables, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir nuestros frijolitos, más o menos la mitad en cada bolsita. Vamos a meter, yo ya lo tenía dividido, entonces vamos a meter la mitad. Sellamos nuestra bolsita, hay que procurar sacarle el aire. Y lo metemos a nuestro calcetín. Ustedes le calculan más o menos lo que quieran de peso, yo ahorita puse la mitad y la mitad, que son como 500 gramos más o menos, ¿va? Una vez que las tengamos así, nos la amarramos a nuestros pies. De preferencia hacemos doble nudo para que no se zafen. Y listo, tenemos nuestras polainas. ¿Sale? El ejercicio que vamos a hacer, van a ser unas patadas. Ya saben, bracitos súper estirados, pierna bien estirada, y empezamos. Hacemos patadita derecha. Lo hacemos 10 veces de cada lado, ¿va? Yo ahorita lo estoy haciendo rápido para que se den una idea, pero ustedes lo hacen 10 veces cada pierna. Hacemos de lado, recuerden bien estiradas nuestras piernas y nuestros bracitos. Y por último, lo hacemos para atrás. Yo me pongo de lado para que me alcancen a ver. Bien estirada nuestra pierna. Las niñas que ya saben gimnasia, recuerden que es como si hiciéramos una arabesca, ¿va? Y del otro lado. Listo. Este ejercicio nos va a ayudar con la flexibilidad y fuerza en nuestras piernas. Entonces, hay que hacerlo 10 veces de cada pierna y hacer 3 repeticiones, ¿va? Cuídense mucho, me dio gusto saludarlos y que estén muy bien.